Muy buenas a todos chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver el mejor editor de fotografía que existe para nuestro dispositivo Android Este es un editor muy completo y profesional en el cual vamos a pasar un buen momento al editar una fotografía Antes de ir a verlo vamos a ir con nuestra introducción Bueno gente, este editor estaría totalmente gratuito en el Google Play Store Así que lo que vamos a hacer es venir aquí a descargarlo Le vamos a dar aquí y vamos a dar a Snapchat Este es el editor, la verdad es que es de Google y la verdad es que es un editor bastante bueno, bastante increíble todas las funciones que tiene Vamos a esperar a que se abra, aquí vamos a pulsar cualquier parte de la pantalla y vamos a elegir una imagen En mi caso yo elegiré esta imagen que es una foto muy profesional que yo saqué esta mañana con un juego típico de mi país el cual es el trompo Y la vamos a empezar a editar con este editor de Google Aquí tendríamos bastantes efectos y herramientas con las cuales podríamos utilizar para poder editar la fotografía Podríamos perfeccionar la imagen, hacer detalles, recortar, rotar Tendríamos aquí algunos filtros como el efecto de enfoque, vamos a utilizar aquí En el cual vamos a darle un enfoque como pueden verse de la parte de atrás Se desenfoca de la imagen y queda solo enfocado el... se me olvida el nombre de este juego típico de mi país, el trompo Y vamos a darle algo más o menos así, vamos a hacer una edición muy rápida Para que ustedes puedan ver más o menos como es el editor en sí Y como es que con este editor podrían hacer una imagen perfecta como a ustedes les guste Vamos a ir viendo, solo es ir jugando con la imagen hasta que ustedes les guste como vaya quedando Vamos a ir viendo, vamos editando cada vez con diferentes cosas o cosas que ustedes necesiten En mi caso miren como va quedando ya la imagen, como ha cambiado Les voy a poner un antes y un después al final cuando termine el video Y vamos a ir viendo como podemos editar las imágenes con este maravilloso editor Bueno chicos y chicas, así que para que se lo descarguen Este es un editor bastante increíble que es de Google Y la verdad es que está muy bueno y fabuloso para poder editar sus fotos Espero que este video les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete!